No te preocupes, corazón, si alguna vez me sientes lejos. A veces me desvío y no, no sé cómo volver, pero es un momento único. Y aún no sé qué será de mí, mejor dejar afuera el tiempo. Vení a cojón a conseguir las cosas que soñé. Por si se tuerte el cuento, si quieres verme junto a ti. Déjame ser parte del viento, si quieres verme junto a ti. Lo quiero hacer sin documentos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Si me preguntan por mi hogar, las señas que daré serán las de tu cuerpo. Antes de ti mi habitación, antes de ti solo un desierto. Desde que duermes junto a mí, mi dormitorio da de frente a mar abierto. Oh, 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 oh. Si quieres verme junto a ti, déjame ser parte del viento. Oh, 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 oh. Si quieres verme junto a ti. Déjame ser parte del viento. Si quieres verme junto a ti, lo quiero hacer sin documentos. Oh, 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 oh.